Con una novilla a la llanera acompañada con papas al vapor y agua de panela, la comunidad de La Mesa y Azúcar Buena en Valle Dupar le celebró los 125 años a la Policía Nacional en el Cesar. Es un placer tener una convivencia entre policía y población civil, que eso es lo que yo he venido manejando el tema acá con la policía, trabajamos de la mano. Este evento es para que comunidad y fuerza del Estado, como la Policía Nacional, la encarga del orden público, vamos construyendo esa confianza. Los habitantes de estas dos poblaciones se integraron con los policías y sus familias, junto al subcomandante de la Policía Cesar, Coronel Mauricio Bonilla, quien también llegó a su esposa y dos hijas, con el fin de agradecer por el apoyo brindado a la región en materia de seguridad. Cuando la familia 1 asiste a estos espacios, nos permite compartir también estos triunfos. En la mesa hoy lo que se respira es paz, que en la mesa hoy lo que queremos es eso, seguir trabajando de la mano de la institucionalidad. El diputado Alfredo Pinto Maestre igualmente hizo parte de la celebración que se llevó a cabo en la estación de policía de la mesa, que lleva por nombre Azúcar Buena.